Señorías, el resultado de la votación ha sido el siguiente. 175 a favor de doña Meriselle Batet Lamaña, 125 a favor de doña Ana María Pastor Julián, 35 votos en blanco, 15 votos nulos. Al haber obtenido la mayoría de votos de los miembros de la Cámara, queda, en consecuencia, proclamada presidente del Congreso de Diputados, doña Meriselle Batet Lamaña. Gracias. Aplausos.